Yo soy Pablo, soy parte de Wimbledon, un estudio documental creativo que difunde y produce historias que buscan reconectarnos con la Madre Tierra. Creemos que las historias funcionan como un espacio para que en comunidad podamos imaginar nuevos mundos posibles, traer ideas a este mundo en este momento, en este contexto de crisis ecológica, que nos conecten más que nos alarmen en la Madre Tierra. Creemos que es necesario y parte de esos encuentros surge de esa necesidad de profundizar en cada una de las historias, en los procesos, para que personas que quieran o que estén dentro de la misma onda de contar historias tengan este espacio para compartir inspiración o también análisis. Esto es una conversación libre, no es académica, entonces sientas en libres de hacer cualquier idea, de hacer respetada. Y voy a pasar a presentar a nuestros invitados de hoy. Álvaro Laís, bueno, igual va a decir, ambos son parte del último volumen que publicamos en nuestra revista digital, volumen 7, Movimiento. Álvaro Laís es fotógrafo y artista visual español, que trabaja con narraciones en las que confluyen la cultura tradicional, la naturaleza y el desarrollo tecnológico. Él es autor de The Edge, una historia multimedia que sigue las huellas de las primeras poblaciones del continente americano. Es un trabajo que propone un viaje profundo recordándonos que somos parte de procesos migratorios ancestrales que nos confrontan una y otra vez por lo desconocido. Por otro lado, nos acompaña la antropóloga y escritora española Laura Sanz Corada, quien ha enfocado su trabajo en el movimiento, ya sea trabajando con identidades exiliadas de jóvenes aburíes en España, maternidades latinoamericanas migrantes y desplazadas en Alemania. Ella es autora de la historia La nostalgia del pastor es la mía, un texto en que la autora parte de su vida en movimiento para reencontrarse con la historia de sus ancestros pastores del Valle de Valderria de Iblé, en España. Explorando el vaivén estacional y la transformancia, Laura invoca sus formas sensibles de evitar el pasaje, aún en su condición itinerante, encontrando su inspiración y guía para su propio movimiento. Ambas historias se encuentran disponibles en nuestra página web, si no lo han hecho, a explorarlas allí. Y sin más, vamos a comenzar con la conversación. Y queríamos empezar hablando de esta idea que se sitúa en ambas historias, que es la medida en que nos movemos a través del paisaje, éste se mueve en nuestro interior. En ética y culturalmente el paisaje nos moldea y en nuestro transitar también dejamos marcas en ellos, generándose un vínculo dinámico que está en constante transformación. Entonces, esa relación nos permite adaptarnos y como especie sobrevivir. En la modernidad, muchas veces concebimos estos paisajes que habitamos como simplemente escenarios para nuestros días, ¿verdad? Y dejamos por fuera todo, que un paisaje en realidad es un conjunto vivo de relaciones multiespaces, en conexión o intentando conectar con nosotros, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta con la que quiero partir es, ¿cómo llega cada una a esta relación paisaje-sujeto, desde sus investigaciones o procesos creativos? Y tal vez nos pueda empezar, Laura, un poco. Claro. Bueno, muchas gracias, lo primero de todo, por esta invitación. Es un placer además estar compartiendo con Álvaro, admiro mucho su trabajo y bueno, el tema que nos convoca es muy interesante, así que estoy encantada de poder tener esta conversación con gente tan interesante. Y bueno, yo creo que este pasar por los paisajes, ¿no?, casi sin tocarlos, que también es una idea que a mí me obsesiona, ¿no?, y que igual también más adelante podremos hablar, creo que se debe a que nos falta conversación con el paisaje, ¿no?, y que igual tomamos también el propio paisaje como algo unidireccional, al que poder ir, pedir cosas, desde todo tipo, ¿no? O sea, puede ser pedirle la belleza para disfrutar, pedirle el ocio para hacer deporte, pedirle, bueno, extraer cosas, ¿no?, es decir, pedirle recursos. Y esto sin entender que para convivir en ese paisaje, que somos nosotros mismos, parte del paisaje como seres vivos, nosotros también devolvemos algo, ¿no?, también impactamos en ese paisaje. Entonces, no sé, siento que también esta desconexión, de la que afortunadamente cada vez se habla más, ¿no?, porque al final, bueno, pues esto significa que es algo bueno, ¿no?, que está viniendo la conversación también entre la gente, de por qué estamos tan desconectados culturalmente con lo que es parte de nosotros, y es el paisaje, la naturaleza y el daño que le estamos haciendo. Bueno, creo que abre muchas preguntas, pero creo que, no sé, una de las reflexiones que me vienen así es eso, ¿no? No estamos teniendo ese momento de pausa, de observación y de pregunta con el propio paisaje. Y trayendo un poco, quizá, el propio texto, ¿no?, que se ha publicado en Wimblew sobre la transhumancia y demás, pues a mí me lleva un poco a relacionarme con esas preguntas, a indagar en esas preguntas desde la poesía y desde la antropología, ¿no?, que, digamos, son los campos en los que igual me siento más cómoda, pero como mero camino o mera excusa de decir, bueno, vamos a indagar y vamos a seguir preguntando. Y, bueno, a través de ese ejercicio de autoficción puedo empezar a hablar a través de la escritura con el paisaje. Y también esto es una pregunta que podríamos hablar más adelante, ¿no?, pero ¿qué tiene que ver el lenguaje también en cómo nos relacionamos con el paisaje? Pero sí, un poco por ahí, ¿no? Y también esta desconexión que también, como dices, ¿no?, aparece tanto en el texto, bueno, en el trabajo de Álvaro como en el texto mío propio, es esta cosa de mirar el paisaje a través de, por ejemplo, un vidrio, ¿no? Mirar el paisaje a través de un vidrio, quiero decir, también un teléfono móvil, ya sea para registrar y luego compartir. ¿Cuál es el fin que el ser humano ahora mismo tiene en su relación con el propio paisaje, no? Parece que, bueno, pues no estamos teniendo ese momento de pausa y realmente de estar insertos en ese paisaje. Sí, hay algo muy interesante en lo que decís, que es como esta idea de verlo como, bueno, eso que mencionaba, como ver nada más el valor utilitario del paisaje y dejar por fuera el montón de relaciones que pueden haber allí, digamos, que no solamente, que hay ahí, ¿verdad? No solamente tienen que ver con esta idea de extraer, ¿verdad? De sacarle algo, de provecho. Hasta muchas veces pasa que hay gente que pasa mucho tiempo en la naturaleza, ¿verdad? O fuera del paisaje urbano, por decirlo así. Yo escuchaba aquel día como relacionado con los deportes, digamos, escalada o extremo, ¿verdad? Que aunque están haciendo uso de este paisaje, está haciendo un uso. No hay una relación, ¿verdad? Puede ser que sí la haya en algunos casos, pero es como también un poco utilitario. Este es un escenario en el cual yo soy el protagonista principal de esto y el que lleva a cabo sus acciones sobre él, sin tener en cuenta, digamos, la agencia que posee. Bueno, Álvaro, no sé si vos querés, por favor. Bueno, nada, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy súper contento de poder compartir reflexiones con todos vosotros. De hecho, lo que ha comentado Laura de una forma súper elocuente y muy bonita tiene mucho que ver con lo que yo pienso sobre la pregunta, ¿no? Sobre el paisaje y cómo nos relacionamos, o al menos cómo me he relacionado yo en el proyecto. Y mi relación con el paisaje fue más un tropezón, en realidad. Porque yo pienso caminando. Yo me muevo y voy pensando y voy haciendo mis conclusiones. Voy llegando a mis equívocos y mis pocos aciertos. Y en este proyecto en concreto me di cuenta de que la filosofía extractiva que yo tenía como fotógrafo no estaba funcionando del todo bien. Como fotógrafo yo llego a un sitio, intento localizar las imágenes y extraerlas, ¿no? En este caso lo que me di cuenta fue que eso no estaba funcionando nada porque no había un diálogo. Había más bien una especie de, bueno, como tú has dicho antes, Pablo, una relación extractiva. Y yo intentaba por todos los medios ser lo más honesto y lo más abierto a ver quién estaba encontrando, ¿no? A dialogar con lo que fuera que me estaba encontrando sin necesidad de intentar sacar algo en concreto. Así que, por un lado, llegó a vivirme al mundo de los rastreos y las huellas. Y esto me llamó muchísima atención porque hay algo en el rastreo, hay algo en esta capacidad de leer el paisaje de una forma particular que hace que tú estés en otro paisaje diferente al mío. Cuando tú estás rastreando un animal salvaje, un tigre, un lobo, una Marta ciberina, un cervo, tú eres capaz como de ver el pasado, el presente y el futuro en un solo plano. Yo lo único que veo son ramas rotas. Entonces, mi intención fue un poco intentar adentrarme en esos mundos sutiles que estaban fuera de mi alcance. Y al final eso me fue llevando paso a paso a dar otros, no sé si otras capas o intentar otro tipo de diálogos con el paisaje, no solamente como un fondo de mis acciones, sino como un interlocutor válido para lo que estaba logrando, lo que estaba intentando conseguir con la imagen. Eso, por un lado. Y por otra parte, yo creo que ya el medio hecho de ponerme en movimiento, de caminarlo, de exponerme a los mismos estímulos que otras personas que antes que yo han recorrido el paisaje, que han recorrido el camino, también te ponen un estado mental. Es como que hay una filosofía subyacente al hecho de caminar que te pone como en un tono. Y ese fue un poco el camino. O sea, más o menos y muy resumido, pero básicamente me encontré con esta nueva forma de trabajar tropezando, que es prácticamente como me encuentro yo con las cosas. Es muy interesante eso que decís, porque justamente hace poco estaba leyendo sobre cómo el pensamiento occidental, los filósofos como desde Sócrates, Nietzsche, justamente usaban el caminar. Ellos caminaban para como una manera de disparar ideas. Y era justamente en esos caminantes donde surgían muchos de sus pensamientos, digamos, o sea, inspiración o ideas. Entonces, es interesante saber cómo encaminar en el movimiento. Hay una relación que nos activa, es un movimiento consciente, pero también hay una cuestión estimulante que está sucediendo allí, que de repente está alimentando esa racionalidad que tratemos de hacer. Pero me parece muy interesante eso y también la parte que mencionaste de cómo los rastros te están un poco guiando, estos rastros animales, para bajar el ritmo, que vamos a hablar más adelante en eso, acoplarte a otros ritmos, otras maneras de ver o entender el tiempo, que es súper importante en nuestro contexto actual, creo yo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que hay como toda una paradoja en el sentido de que vivimos en sociedades que se podrían llamar sedentarias, que existen muchas personas, todavía existen grupos humanos, transhumantes, nómadas, la mayoría, digamos, nos entendemos como sociedades sedentarias. Eso se debe justamente a que existe toda esta construcción abstracta de estado-nación, ¿verdad? Pero justamente siento yo, ¿verdad? Y tal vez ustedes pueden decir sus perspectivas, que estamos más desconectados con el país. Estamos en un mismo lugar, vivimos en un lugar específico, gente nunca sale de ciertos territorios, ¿verdad? No necesariamente significa que vas a estar más conectado con ese lugar. Eso no sé. No hay una relación menos fija en ese sentido porque vemos la violencia que se aplica a la tierra y la gente sigue viviendo sus vidas sedentarias animales. Entonces, quería yo preguntar más que todo cómo esta idea de estado-nación digamos también limita un poco ¿verdad? Nuestro transitar porque colocamos permisos para atravesar lugares, ¿verdad? Los mismos pastores tienen problemas hoy día en ese sentido, ¿verdad? y también también las identidades que se surgen de allí están ligadas a esta idea de nación, ¿verdad? Y no necesariamente están ligadas al paisaje que yo habito y a los seres que están al redor mío y a las relaciones que han existido siempre. Entonces, en sus historias se habita el movimiento, o sea, esa es como la idea, una de las ideas que surge y desde ahí la construcción de la identidad por ende cambia. Mi pregunta es, ¿qué papel juega para ustedes el paisaje en la construcción de esa identidad de movimiento? Y más personalmente, ¿qué descubrieron sobre su propia relación paisaje y identidad de movimiento al hacer esas historias? Si quieres, Laura, puedes empezar. Esta cuestión me parece que podría dar como para solo un live, ¿no? Porque se pueden tocar muchísimos temas, ¿no? La paradoja de estar en un mundo globalizado en el que, bueno, seguimos viviendo bajo unas fronteras de estado-nación que me parece un tema muy interesante, pero, no sé, igual también abriría un poco con una pregunta, ¿no? De, ¿realmente somos sociedades sedentarias? Porque yo creo que somos sociedades vagabundas en muchos sentidos. Lo que pasa que, bueno, tenemos esas restricciones fronterizas para muchas cosas que implican el movimiento, ¿no? Incluso la transhumancia que es, bueno, pues algo que traigo en el texto y que a día de hoy es evidente, ¿no? Ver cómo tienen muchísimas trabas a nivel no solo burocrático, económico, sino también social, ¿no? Porque es, digamos, es un rito ancestral muy importante en todo el mundo, no solo en la Europa de hace unos siglos, sino también en América, que a día de hoy no se reconoce, pues porque también la oralidad, ¿no? colectiva, este transmitir los ritos de unas generaciones a otras se ha perdido, ¿no? También por estar un poco con esta identidad más difusa de no saber a dónde pertenecemos. Entonces, bueno, aquí como que juegan varias cosas, ¿no? Tenemos una identidad muy marcada por un Estado-Nación, pero a la vez tenemos una identidad muy difusa. Y, no sé, yo personalmente apuntaría o defendería esa identidad difusa desde un modo como un poco más abierto, esa identidad como una pregunta abierta para siempre, ¿no? O sea, es una tarea que no va a acabar nunca, la identidad. Y, no sé, pensaba también esto de que no somos sociedades sedentarias sino vagabundas porque, por eso mismo, porque las identidades se van construyendo de manera constante, ¿no? Y no solo el viajar o el desplazarme con kilómetros, ¿no? Es decir, físicamente me lleva a transformar o a enriquecer la identidad, sino el propio encuentro con el otro también lo considero una manera de movimiento, ¿no? Y puede ser un movimiento con el otro desde un lugar de quietud en el que de repente pues llega el movimiento del otro, me toca, me interpela y también hace pues cuestionarme, ¿no? Entonces, no sé, el sedentarismo creo que es una especie de miedo también con un poco la xenofobia, el miedo del otro lado, pues aquí sería el sedentarismo, ¿no? El que se queda en su lugar que, ojo, no digo que esté mal sino que, bueno, porque creo que también cumple un rol en la tribu muy especial, ¿no? Aquel que se queda, pero si se queda sin honrar los ritos de su tribu, vamos a hablar en estos términos, entonces igual aquí está fallando algo, no sé si... Y esto, no sé, me ha venido mucho sobre todo por las reflexiones que me ha abierto escribir este texto. En mi caso, yo parto mucho para escribir textos o ensayos así chiquitos a partir de mis diarios personales, ¿no? Que me acompañan en mis viajes y en mi tránsito y, bueno, de los que luego, pues eso, tengo algunos extractos que de repente se convierten en un poema, que se convierten en un ensayo y en este texto pues sucedió un poco así, ¿no? Entonces, a partir de un ejercicio de autoficción, es decir, tener unas pinceladas de conocimiento de mis ancestros serán pastores nómadas, yo hago un ejercicio ficcional para indagar en esa pregunta constante, ¿no? Del movimiento y habitar el movimiento y cómo sería honrar un rito como la transhumancia para entendernos desde un movimiento mucho más sano e integrado con el paisaje. Entonces, bueno, no sé, es interesante también pensar la identidad. Me decía Valeria Mata, autora mexicana, que, bueno, creo que ella también parafraseaba a otros autores que habrá más de citar, pero hablaba de hablar, porque solemos hablar de la identidad como raíz, ¿no? Y ella hablaba del rizoma, que es esa, bueno, jerarquía, es un sistema, un archipiélago y creo que un poco, no sé, como que a mí me gustaría apuntar por ahí, ¿no? Sí, o sea, como con la esperanza de apuntar por ahí en vez de esa identidad difusa en el que, bueno, nos quedamos con lo superficial, con lo capitalista, con la desconexión con el paisaje para definirnos. No sé, no sé si Álvaro también ahí piensa parecido. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, estamos ahí conectando súper fuerte con este tema. En tu texto me pareció una, me encontré con varias gemas, pero una me pareció especialmente brillante cuando hablas del aeropuerto como el sí lugar, el lugar del no lugar, porque es cierto que es un lugar en el que todos somos lo mismo, estamos todos a punto de emprender vuelo, a punto de aterrizar, estamos en un punto como liminar en el que no somos ni lo que vamos a ser ni somos lo que fuimos, estamos un poco vulnerables. Y cuando hablamos de identidad o cuando hablamos de paisaje, a mí me cuesta mucho diferenciar tiempo de espacio, ¿no? Cuando hablamos de identidad y de tiempo, me tengo que preguntar necesariamente cuándo, ¿no? Yo no soy la misma persona ahora que hace 10 años, no soy la misma persona que hace 15, pero realmente no seré la misma persona que dentro de 5, de 10 años, yo soy de León y en León el paisaje marca mucho la forma de ser o eso nos dicen que somos secos, que somos un poco oscos, que somos... Y a mí me separa de mi abuela pues poco más que 60, 70 años. Mi abuela, por ejemplo, no se ha movido nunca de aquí. Su forma de ser y la mía no tienen nada que ver. Hay un paisaje común que nos conecta, posiblemente, pero ¿cuándo nos conecta y cómo nos conectan? Yo no sé si soy más hijo del tiempo en el que vivo o del tiempo en el que vio mi abuela por haber pasado los mismos paisajes y por haber movido por las mismas zonas o por ser heredero de esta forma de ser que tenemos en León, pero sí es verdad que los paisajes a veces tienen aparejados una forma particular de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Igual en las zonas de costa pues exigen un trato con el otro mucho más habitual porque son zonas nodos en las que de repente el volumen de gente es enorme, las zonas de montaña ese trato es ligeramente distinto, más personal y quizá más esporádico. Respondiendo a la pregunta que ahora me estoy derrapando como me costumbre, me cuesta mucho distinguir el territorio o el tiempo uno sin el otro, ¿no? Es cuándo somos y cuando hablas de fronteras, claro, el tiempo es capital. Lo vemos en toda África Oriental, África Occidental, cuando empezamos a dividir las fronteras de una forma política sin tener en cuenta ni el territorio ni a los habitantes. ¿Qué ocurre? Lo que estamos viendo. Europa es un conglomerado de historias que se han ido dialogando unas con otras y han generado sus propias burbujas. Pero, ¿qué ocurrirá en los siguientes 15, 20, 50 años? No lo sé todavía. Solo tengo la impresión de que si uno se retrae o si se avanza en el tiempo lo suficiente, lo que nos define como especie es que somos inmigrantes, nos movemos. O sea, lo que nos define no es quedarnos quietos en un sitio. Cuando hablas de cientos de años, de miles de años, lo que define al ser humano, más que sapiens es migratio, más que pensante, es un ser que se mueve. Entonces, esas son un poco las claves, el salir un poco de la burbuja y de esta imagen que tenemos nosotros mismos y de lo que es ahora no es necesariamente lo que ha sido siempre. No sé si tiene sentido. De todas formas, como lo ha explicado súper bien Laura, yo más apunto por la parte del tiempo, de sacarnos un poco de la percepción actual, del minuto, del segundo que vivimos ahora mismo e intentar extrapolarnos Claro, claro, y tiene que ver con la misma idea de identidad difusa que hablaba Laura, digamos, de que no es una cuestión estática, que puede ser estática en este momento, pero ya no lo va a ser, porque así como cambian las sociedades, cambia el paisaje, y eso lo estamos viendo de manera muy rápida hoy día, ¿verdad? Entonces, tiene total sentido, digamos, que también lo que cuesta es imaginarse esta identidad del movimiento, que es la que un poco estamos, de la que estamos hablando acá, que la gente siempre se imagina una identidad como muy establecida, ¿verdad? Esto es, allí es donde se encuentra como esta confusión o esta difusión, ¿verdad? De lo que en realidad está construyendo la identidad constantemente, ¿verdad? Y por ende, el paisaje también se está transformando, ¿verdad? Entonces, si entendemos también como el paisaje como un reflejo en esta identidad, ¿verdad? Uno podría hasta partir de allí para hacer una idea muy interesante, pero justamente ahora que Álvaro mencionaba la migración como una parte de nuestra especie, ¿verdad? Desde el principio, me interesa como que hablemos de este concepto migrar, porque en ambas historias migrar surge como se habla de migrar como de una relación estrecha y en transformación continua entre las personas y el entorno, más que una necesidad trágica, ¿verdad? Que es, obviamente, hoy día se viven tragedias en ese sentido, personas están migrando por un montón de motivos que son súper trágicos, pero en ese sentido, ambas historias lo sacan de allí, ¿verdad? Y lo llevan a otro lugar. Entonces, hay una inquietud por conectar con el desconocido y es en desplazamiento donde se da ese intercambio constitutivo entre el paisaje interno y externo. Entonces, me gustaría saber que después de sus exploraciones en ambos trabajos, en las historias, ¿qué consideran que se pierda o se sacrifica privilegiar vidas estáticas o alimentar el movimiento por esa organización estatal? Ok, a mí me interesa mucho la parte de camino como camino interior, ¿no? El viaje iniciático, toda la parte del storytelling que habla de un viaje para encontrarse uno mismo, pues desde la odisea en adelante, todo es la misma historia, es un laberinto en el que caminas, 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 te llega al centro y cuando llegas al centro, pop, si es el camino que es, o que te ha llevado hasta el centro es el mismo camino pero tú ya no eres la misma persona. despojarte de eso, despojarte de esa noción de que el camino es parte también del viaje, sí creo que tiene mucho que ver con la política y el contarnos historias al final es política. Entonces, cuando hablamos de nosotros mismos de una forma muy particular como seres estáticos, seres sedentarios o seres migrantes, pues también es una forma de contarnos historias de nosotros mismos que no son necesariamente ciertas porque al final todo lo que nos contamos, todo lo que hacemos o dejamos de hacer, no es sino una imaginación, somos seres imaginativos, nos contamos historias y al final ahí es una forma también de viajar, de viajarnos, de hacer que el otro sea algo partícipe de tu viaje, de tus experiencias y de toda esta serie de clics que te va haciendo la cabeza un poquito más, te ha tenido un poquito más sentido. El hecho de restringir el movimiento o de evitar una realidad en la que el movimiento no es parte constitutiva de una identidad no es que pierdas, es que va contra la natura. Yo no soy capaz de pensar si no es el movimiento, yo no soy capaz de habitar el mundo. Cuando quiero conocer una ciudad me voy a correr, no la camino. Cada vez tenemos una forma de relacionarnos también con el espacio y el tiempo, ¿no? pero digamos que creernos demasiado las propias ficciones que nos contamos siempre es un barranco peligroso. Voy a dejarlo ahí para que la pelota la remate, Laura, o abunde. Pero bueno, no sé si me he explicado bien, pero creo que voy un poco más hacia el hecho de que todo lo que estamos mencionando sobre el movimiento o la migración no deja de ser algo que nos contamos, no es algo sustitutivo a nosotros mismos. Claro, y es muy interesante lo que mencionas porque tiene que ver con un movimiento que no es físico, ¿verdad? También, o sea, existen otros movimientos que no necesariamente necesitan que haya un desplazamiento físico que aunque aquí estamos enfocándonos en esta cuestión de migrar y de movimiento físico, eso que mencionabas de las historias tienen esa capacidad, ¿verdad? de generar estos viajes que nos llevan a otros lugares que nos mueven, ¿verdad? Entonces, es muy interesante también verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? O sea, Laura, si quieres decir algo respecto a esta pregunta. Sí, me ha gustado mucho esto de que es algo que nos contamos porque es un poco lo que también quería traer antes, es el desplazamiento que no tiene por qué ser necesariamente físico, ¿no? Sino, pues, por ejemplo, ese pastor que hace la transhumancia pero cuando vuelve al pueblo cuenta las historias, ¿no? Y todos se juntan para escuchar esas historias, ¿no? Si bien él ha cambiado de una manera, está impactando a los otros o a la comunidad de otra manera, entonces, bueno, ahí el movimiento es distinto en todos, pero para la comunidad, digamos, que va a existir un cambio porque hay alguien que ha vivido siempre con nosotros, va, vuelve, no sé, y esto también a nivel personal es algo con lo que yo también he sufrido, yo siempre he querido ser la que me quedaba, ¿no? O sea, también cómo nos relacionamos con ese propio movimiento va cambiando con el paso del tiempo porque, bueno, la que migra, el que migra, pues, igual sufre de otro tipo de dolores, dolencias, inseguridades y también migrar desde el privilegio, bueno, pues, abre una serie de preguntas y cuestionamientos sobre una misma, ¿no? Porque, bueno, al conocer historias trágicas y políticas a nivel global, pues, bueno, también te hace cuestionarte sobre tu propia decisión de moverte, pero sí que creo que es algo intrínseco como dice Álvaro al ser humano porque, bueno, es lo que dice, Y también se ve reflejado en su trabajo, o sea, que además es tan vasto, ¿no? en el tiempo, entonces, es algo a fin de cuentas muy hermoso y que no va a dejar de suceder por más que vayan a ponerse diferentes, diferentes límites, pero, pero bueno, decías Álvaro que vienes de León, mira, yo soy de Palencia así que estamos más cerquita identitariamente si quieres, bueno, luego aquí esto es una pregunta muy abierta, ¿no? Pero, justo en la montaña leonesa en Bavia conocí hace poco que hacen un rito, no sé si lo conoces, que es el Filandón, que es, bueno, y es genial, ¿no? Y creo que antes has mencionado algo que me ha llevado a esa imagen, que es, bueno, la gente mayor de entonces, ahora no sé si se sigue haciendo, ojalá que se reivindique, se juntaba, pues, en invierno alrededor de una hoguera y hacían sus quehaceres, sus cosillas, mientras contaban historias, entonces, es otra manera de moverse también, me parece muy bonito. Tal cual, sí, está volviendo, lleva muchos años volviendo porque, bueno, pues, al final en la montaña cuando cae la noche no tienes tampoco gran cosa que hacer, bueno, antiguamente menos, pero sí, al final es una forma como de, bueno, de juntarnos en ese ratito que podemos por la noche para compartir, para afilar vínculos, es curioso. Creo que ese algo también nos define como especie es la necesidad de contar historias, ¿no? Y eso tiene mucho de cómo verse porque al final para contar siempre hay algo desconocido, siempre hay una frontera, siempre hay un horizonte que te está como llamando hacia allí y el que va vuelve. Bueno, si vuelve, te cuenta lo que hay después y siempre me han interesado muchísimas partes estas en las que el mapa pone como Terra Nullius o la que hay monstruos precisamente por eso, porque no sabes lo que hay, porque todo es posible, por eso me parece tan brillante la punta que hacías sobre los aeropuertos porque nunca lo habría visto así, todo lo contrario. Y, bueno, ya hablaremos un día con karma de este tema porque me parece súper, 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 súper acertado. Bueno, a mí me gustaría, ya que estamos hablando un poco de aeropuertos, como pasar a la idea de la tecnología. en esta pregunta que voy a hacer, vemos, o sea, sentimos que los avances tecnológicos de alguna manera afectan nuestra relación con la Tierra. Por un lado, nos pueden ayudar a esa búsqueda hacia, hacia lo desconocido que menciona Álvaro, ¿verdad? la búsqueda hacia las preguntas o respuestas fundamentales, ¿verdad? de nuestra existencia. Siempre van a estar allí. Y, por otro lado, nos puede separar de la Tierra. Álvaro, en su historia, nos remite a la búsqueda del origen de las primeras poblaciones de América a través de la exploración molecular y a la exploración espacial. Y, por otro lado, Laura menciona en su texto esto que ya menciona en la conversación que al transitar un paisaje en coche estamos pasando por el paisaje sin el tacto y esta idea, esta acción que prime la experiencia sensorial de atravesarlo. Entonces, esas son varias preguntas pero me gustaría saber si sucedía solo la tecnología. ¿Cómo la integraron en sus procesos creativos? ¿Cómo nos alinea o no con el ritmo de la Tierra y cómo podemos usarla para responder más a esos ritmos que nos sugiere el paisaje? Es una relación complicada porque así de pronto me sale decir que defiendo la tecnología, ¿no? O sea, bastaría, o sea, no, faltaría más. Además, siento que me acompañan todo, incluso ir en coche, ir en avión, es decir, todas esas formas de transporte es lo que a mí me ha permitido viajar, ¿no? En esta época en la que me ha tocado vivir, pues me ha facilitado pues llegar a sitios donde hace siglos pues igual habría sido inimaginable, ¿no? Creo que tiene que ver igual o la crítica o la pregunta con la revisión de la relación que tenemos con la tecnología, ¿no? que es esto que traía también Álvaro sobre lo del avión, en ese pasaje del texto pues también hago un poco la reflexión de los pastores transhumantes eran conocedores de todo el paisaje, el clima que iban caminando, ¿no? Y esto también tiene que ver con el rastro que también ha mencionado Álvaro antes y que me parece muy interesante y sin embargo nosotros llegamos a un aeropuerto y no sabemos el funcionamiento de las cosas que nos están trasladando de un lugar a otro, ¿no? Entonces también esa es una pérdida de tacto en el propio tránsito. Entonces no es tanto el coche o el avión como tecnología diabólica porque no lo es sino el poco conocimiento que tenemos de la propia tecnología. Es un poco también la desconexión con el paisaje pues una desconexión con la tecnología que nos está permitiendo X o Y y bueno creo que también está muy claro en el trabajo de Álvaro con todo el tema del ADN, ¿no? O sea, ahí se ve como muchísimo más claro pero también lo que permite la tecnología. Yo creo que siempre es la misma respuesta, La tecnología es buena, luego es un poco cómo el ser humano hacemos uso de ella y cómo nos relacionamos con ella. Me parece, la verdad, un tema bastante complejo y muy abierto, muy abierto, sí. Sí, lo de los ritmos, bueno, no sé por, esto va a sonar terriblemente pedante, pero por citar una de las cosas del texto que digo es la velocidad no tiene ritmo, ¿no? Y lo cito porque es una idea que me obsesiona desde hace mucho tiempo y creo que también tiene que ver con el tiempo que traía Álvaro y que es algo que me interesa mucho y que le preguntaré después. pero es esta cosa, ¿no? La velocidad no tiene ritmo en el sentido de quién está nombrando esa velocidad y quién está poniendo los límites a esa velocidad. Pues al final es el ser humano quien marca esas velocidades, esos ritmos y por supuesto cuando la tecnología se avanza tantísimo pues el transporte, bueno, pues vemos cómo podemos pasar de un continente a otro en diez horas, ¿no? Y de repente estamos en otro clima, en otro entorno social y cultural completamente opuesto y sin embargo seguramente no nos hayamos preparado lo suficiente para lo que eso implica a nivel humano, ¿no? Pero lo transitamos con total naturalidad y esto también es una pregunta, ¿no? Que no sé como que puedo dejar por aquí abierta para ver juntas, pero es algo que cómo puede suceder algo así, ¿no? Que realmente si lo piensas es muy difícil y luego lo hacemos de manera constante día a día de manera tan sencilla. Yo creo que tiene unas consecuencias para el propio ser que lo experimenta, pero también para el propio paisaje, por supuesto, ¿no? O sea, ni que hablar de contaminación, etcétera, y el uso que la propia tecnología, el uso exacerbado de esa tecnología también puede tener sobre el medio ambiente. Adelante Álvaro, gracias, Álvaro. Vale, tecnología. Bueno, obvio, yo estoy a favor de la tecnología, no se puede no estar a favor de la tecnología puesto que la tecnología no es más que una expresión de el ingenio humano, por así decirlo. Si el humano está dentro de la naturaleza, la naturaleza creó al ser humano, por así decirlo, la tecnología también sería una expresión de la naturaleza, de una naturaleza distinta, ¿vale? Si lo puedo decir así, lo que quería decir con esto es que la tecnología nos ofrece paisajes diferentes, igual que lo vemos por ejemplo con los románticos, con Tartner, por ejemplo, cuando empiezan a pintar este tipo de paisajes movidos, llevados a través del movimiento del coche o del tren, cuando empiezan a experimentar el paisaje de una forma diferente, una velocidad diferente, comienzan a experimentar una realidad diferente también. Por eso digo, la tecnología también puede mediar para crear paisajes diferentes, realidades diferentes o, bueno, incluso seres humanos diferentes. Apuntabais antes, creo que muy bien, el tema del viaje, ¿no? De transitar distancias gigantescas que antes nos hubieran llevado meses o años y ahora estamos prácticamente en cuestión de horas. Ese propio tránsito que no se realiza de una forma pausada o se realiza de una forma como a golpes, ¿no? Como de repente estás aquí, de repente estás en Tokio. y no nos paramos a pensar lo que se supone. No nos paramos a pensar que no hemos hecho ni la compresión ni la descompresión necesaria para poder, bueno, habituarnos. El jet lag es algo profundamente contemporáneo. Nadie nunca ha tenido jet lag más que nosotros porque precisamente cambiamos de un usuario a otro en cuestión de 24 horas. Dicho esto, creo que la tecnología al final también nos ofrece un reverso un poquito más oscuro que es precisamente la capacidad de la tecnología para subvertir el orden entre naturaleza y ser humano. El punto en el que nosotros dialogamos con la naturaleza y podemos hacer que la naturaleza ya no sea digamos como la voz cantante sino todo lo contrario. Subvertir el orden como ya ha ocurrido en Antropoceno es la marca del ser humano a nivel geológico en la Tierra. Esta sería un poco la parte en la que la tecnología llevada a un extremo llevada por una fan extractivista que es puramente hijo del capitalismo si tiene una ¿cómo decirlo? O sea, la tecnología necesita tener un uso responsable. Si no tienes un uso responsable sí puedes terminar haciendo lo que hacemos. Para acompasar la tecnología con una forma de ser o una forma de estar en los lugares más sostenible no sé si sostenible es la palabra porque al final sostenible no es nada sí creo que sería interesante por lo menos ser conscientes de este punto en el que la tecnología o la sí, la tecnología puede llegar a abrirnos mundos, fronteras que desconocíamos y cuando hablabas de los ciclos por ejemplo creo que también es interesante tener la capacidad de moverte en avión sí, pero no dejar de lado la capacidad de caminar de tocar tierra creo que me estoy explicando bastante peor que Laura en esta charla de hoy pero creo que me estáis entendiendo cuando me refiero a vivir en dos mundos a habitar en dos mundos me refiero a ser un murciélago que no eres ni ratón ni ave eres las dos cosas y no tener miedo a vivir con esas contradicciones entre lo tecnológico y lo natural lo que es puramente terrenal y lo que es puramente espiritual vivir un poco en esos dos mundos en los que puedes pasar de uno al otro de forma más o menos hábil creo que es la clave para encontrar ese equilibrio claro no, hay varias ideas interesantes en lo que dicen ambos que me parece una de ellas es esta idea de lo rápido que avanza la tecnología verdad la idea que no nos podemos terminar de entender cómo funcionan ciertas cosas que usamos ya las acoplamos a nuestras vidas y estoy hablando de tecnología desde una cuchara verdad se está dando como cuestiones la tecnología es herramientas verdad que tenemos entonces yo yo considero que al igual que como mencionaba Álvaro ahora podría argumentarse que es también naturaleza tecnología ahora esa tecnología que estamos desarrollando que tenga coherencia o que respete otros ritmos ya es otro tema verdad y ahí es donde empieza ya como a caerse en otra digamos dimensión más compleja verdad pero pero me parece muy interesante esto que a medida como está saliendo toda esta información sobre inteligencia artificial por ejemplo y todavía no entendemos un montón de aparatos que hemos generado antes de eso tenemos como que va demasiado rápido simplemente verdad nuestra filosofía nuestro entendimiento total de la tecnología que estamos generando hoy día es casi que tomaría una vida entera una persona entender en su totalidad ahí es donde empieza como la discrepancia entre lo que podemos el uso que podemos darle y el uso que estamos dando pero me parece muy interesante ambos 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 argumentos ahora quisiera dar el espacio a Álvaro y a Laura para si quieren alguna pregunta o para que se la hagan entre ustedes dos en ese momento sería algo trivial acerca de sus historias o procesos yo tengo yo tengo un Álvaro leyendo y bueno viendo tu trabajo me surgió un poco la curiosidad que yo creo que luego buscándolo lo habría encontrado igual en alguna entrevista además pero digo vamos a tener esta charla que mejor oportunidad para que igual nos puedas contar hablas bueno un poco de esa conexión con el tiempo pasado y con los antecesores a través de seguir esos rastros que tú mismo también como autor has hecho entonces me gustaría saber qué tipo de viajes has hecho y cómo lo has vivido tú personalmente porque me parece algo a nivel personal creo que se refleja muy bien en tu trabajo que cuentas algo universal pero que refleja un tránsito es decir el propio encuentro con tu viaje para contar otro tipo de viajes y me da mucha curiosidad pues vale fueron muchos años bueno no muchos pero si fueron bastante tiempo fueron casi siete casi ocho en los que fui probando distintas cosas al principio como os decía seguí como mi formación distinto que es llegar a los sitios intentar obtener imágenes eso no estaba funcionando y con el tiempo no sé de una forma más o menos intuitiva o no comencé a a dejar la cámara de un lado o sea intentar no tener nada que medias entre el lugar y yo entre la persona y yo y la cámara solamente aparecía cuando tenía que aparecer esto por lado y luego por otra parte la parte del camino casi fue como una revelación porque era bastante obvio si lo piensas que era el hecho de que si quieres traer un camino necesitas transitarlo también necesitas como ser el medium entre la experiencia y la historia ¿no? Entonces una vez que empecé a digamos que hacerme vulnerable hacerme accesible a todo lo que podía pasar esto de real que deja que te pasen cosas la gran pregunta fue cómo traducir toda esa masa de experiencia todas esas sensaciones en algo que yo pudiera compartir con vosotros y esto sí que fue algo completamente nuevo para mí porque no lo había hecho nunca sí descubrí pues distintas partes de mí con lo cual hay una parte de este viaje que para mí es una especie de aprendizaje sobre mí mismo y sobre cómo afrontar nuevos trabajos nuevos proyectos y hasta mi día a día que no sé si se va a poder compartir nunca pero ya sí que es parte de mí no sé si tiene mucho sentido esto que digo o no existe contestada la pregunta o me he ido por las cerras yo vea absolutamente vale pues me toca mira creo que tu proyecto tu trabajo y el mío tiene muchos puntos en común partiendo de la base del ancestro como ese punto de origen que tú también lo mencionas en el trabajo me interesa mucho saber o conocer tu opinión sobre si piensas que esta necesidad de explicarnos los orígenes para intentar entender el futuro es algo natural a todos nosotros o es una cosa que es más reciente no sé si me explico bien creo que sí 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 me parece que además súper súper bonita la pregunta porque no sé yo personalmente te diría que sí ¿no? ¿cómo lo vivo yo personalmente? no sé me gustaría también saber igual hay otras personas que no lo consideran así pero no sé también estudiando antropología pues hay también muchas sociedades que incluso entienden que en una misma que esto también tiene mucho que ver con tu trabajo ¿no? que un solo sujeto tiene multiplicidad de ancestros que habitan en sí mismo ¿no? porque claro ahí la carga genética pues está el padre está la madre o sea va sumando entonces tiene todo el sentido biológico pero a nivel cultural creo que también lo tiene ¿no? y a nivel de paisaje claro en mi caso que yo sí que he estado arraigada a nivel infancia y adolescencia en un pueblo muy concreto siento que sí que me interpela ese origen pero porque creo que también el paisaje se constituye mucho en la infancia ¿no? y luego ya se expande hacia donde cada una quiera y me parece una pregunta si no es necesaria a nivel personal sí que me parece importante a nivel comunitario entender ese origen para luego seguir abriendo e indagando preguntas para encaminar el futuro y también en este caso pues bueno la trasumancia ¿no? como un ejercicio como una actividad de entonces que serviría mucho o que sería sería muy bueno muy sanadora para el hoy ¿no? entonces también pues rescatar rescatar tradiciones bueno pues entender también la memoria desde ese lugar ¿no? y seguir avanzando hacia bueno hacia lo comunitario lo veo un poco desde ahí la verdad que estás comentando esto sobre la memoria lo comunitario me ha venido un poco a la cabeza el tema de los ritos ¿no? y como los ritos van articulando las partes del año y como mencionaste Pablo sobre bueno pues un mundo que avanza muy rápido que nos deja atrás con facilidad no es una pregunta más que así es como un pensamiento que estoy desarrollando sobre la marcha no sé si el propio movimiento tiene algo de ritual el intentar bajar la la pisada al suelo y hacer como la transhumancia por ejemplo tiene algo físico y algo esto utilitarista pero también hay algo no sé si espiritual es la palabra pero si trascendental en el hecho de repetir un mismo camino una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez a lo largo de los años no sé si tú te planteaste esto a la hora de hablarlo porque es que me llama mucha atención la conexión entre los ancestros el camino el tiempo la repetición que tenemos nosotros en la forma de contar historias claro es o sea también me interesa esto que traes de también el camino de ida y vuelta porque muchas veces también pensamos en la migración o en el movimiento como un camino direccional y que ya está y que igual bueno está abierto y sí que en parte está abierto siempre pero también es interesante ese camino de ida y vuelta y que también te decía que sí que me interesaba mucho cómo tratas el concepto del tiempo por eso mismo porque además tratas de ancestros de hace muchísimo tiempo entonces ese camino de ida y vuelta de cómo pisar las pisadas y cómo esas huellas que dejaron entonces en el paisaje es una conversación entre el futuro y el pasado y a la vez el presente entonces eso también me parece muy amplio como para seguir explorando y sí 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 ahí ya me he perdido un poco lo que quería el hilo de antes pero sí yo también veo esa conexión y no sé creo que también los ancestros suponen una especie de guía creo pero bueno en definitiva ese camino de ida y vuelta me parece bonito porque suponen no rechazar algo sino que es constante ese pasar el agua de una vasija a otra entonces bueno pues también vas llenando un paisaje llenas el otro del otro entonces vas transformando los paisajes de esa manera no sé esta idea del ritual ¿verdad? el movimiento como virtual me hizo pensar en peregrinajes en esta cuestión que es comunitaria ¿verdad? colectiva y además de eso como que justamente buscando la definición de peregrinaje me pareció muy interesante porque una de ellas es andar de un lugar a otro buscando resolviendo algo ¿verdad? que me tira de una vez esta idea de lo desconocido ¿verdad? de estos viajes que hacemos para justamente buscar respuestas que necesariamente se encuentren si nos quedamos en un solo lugar hay que hacer un movimiento un desplazamiento entonces es muy interesante no sé si Caro o Alessandra tienen alguna pregunta que quieren hacer o si hay preguntas en Facebook yo tengo una bueno muchas gracias a Álvaro y a Laura ha estado muy linda la conversación y retomo este tema del tiempo del que hablan a su modo cada una de las historias ¿verdad? y de lo que hemos conversado acá y hay una frase que quería traer de Robin Valkinmer que me encanta que ella habla de que el tiempo no es un río que va hacia el mar ¿verdad? estoy parafraseando sino que es el mar ¿verdad? en todas sus direcciones pero también es la lluvia pero también es todo el agua digamos que viene desde diferentes lugares ¿verdad? y a mí esta idea como de y que Álvaro toca mucho en su historia del tiempo en espiral ¿verdad? y de cómo no es que vamos quizá no no es que vamos hacia algo desconocido sino como que vamos a reconectarnos con algo que ya es ya pasó ¿verdad? con el pasado y el futuro no es es más como una reconexión con eso que dejamos atrás en algún momento ¿verdad? entonces quería preguntarles porque me surgió ahora la duda o la curiosidad porque a mí esta idea de cierta forma me trae cierta tranquilidad como en saber que realmente no es tan desconocido a lo que vamos ¿verdad? sino que es algo que vamos a volver y como que quería preguntarles cuál era su perspectiva sobre esto como esta percepción del tiempo como no algo lineal sino como algo a lo que volvemos y que está en constante como ciclicidad nos puede traer cierta tranquilidad o si piensan que nos puede traer cierta tranquilidad en estos momentos de crisis ¿verdad? de que pensamos que ya nos vamos a extinguir ¿verdad? que hay tanta estamos bajo esa narrativa ¿verdad? como de que si lo vemos en un en el tiempo como lineal pues si pensamos que eso es el futuro pues puede generar un poco de alarma ¿verdad? pero como si lo entendemos como algo que está en una ciclicidad en un vaivén ¿verdad? puede traernos cierta tranquilidad cierta cierto optimismo no sé no sé como quería saber como que pensaban de esta idea no pero me interesa mucho hay una frase de Lee Margulis una bióloga americana que es un poco la madre del concepto de Gaia y el concepto de los superorganismos en los que habitamos que básicamente venía a decir que todo todo dinosaurio tiene un meteorito en este caso nosotros somos nuestro propio meteorito ¿qué ocurre? que el hecho de que estemos degradando la naturaleza a un nivel óptimo no significa que la vida se extinga significa que nuestras condiciones habitables van a ser cada vez peores si nos extinguimos nos extinguimos nosotros pero la vida seguirá esto no sé si nos trae mucha paz o menos pero sí de alguna forma cambia un poco el sujeto de la frase siempre hablamos del yo y es yo 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 como humano yo como humano mi experiencia como ser humano y al final perdemos un poco el foco de que no somos más que bueno pues esto metaorganismos como defiende Lee Margulis cuando habla de la biota intestinal y de los microorganismos que componen todos nos sentimos habitados por multitudes por así decirlo y al mismo tiempo componemos una masa en este caso de gallega que está compuesta de multitudes no sé si trae mucha paz o menos pero sí creo que cambia un poco la narrativa y cambiar el foco y cambiar el sujeto de las frases a veces sirve para tener un poquito de perspectiva a la hora de abordar problemas complejos de formas complejas así que bueno pues sí te diría que bueno que Robin Will Robin Will Kirchner cuando habla de la prensa sagrada del tiempo cíclico creo que habla un poco de este concepto de recordar el futuro que viene a ser un poco la misma historia todo se repite todo vuelve todo vuelve de una forma diferente pero todo tiene una familiaridad que nos hace sentirnos un poquito menos tenso menos a la defensiva no sé si después de esto estás más o menos angustiada pero como dice mi abuela vamos a morir todos no pasa nada tranquila gracias Álvaro Laura ¿tenés algo que agregar ahí a la respuesta? yo comparto también tu angustia claro pero a la vez o sea pero también porque la ciclicidad del tiempo incluso hay veces que nos puede traer angustia el pensar en eventos pasados que no consideramos buenos que fueron catastróficos etcétera pero pero sí que aprovechar esa ciclicidad para bueno pues recuperar cosas más positivas o saber saber cómo seleccionar con qué nos podemos quedar pero la verdad que no no es no es algo que haya estudiado mucho o que haya leído mucho y me están me están dando ganas después de esta conversación también de leer un poco más y no sé si no sé si puedo lanzar como una pequeña pregunta que es que me he dado cuenta a lo largo de la conversación que al hablar de paisaje es como que también nos referimos a todo aquello fuera de las urbes y realmente vivimos en sociedades cada vez más urbanizadas y esto es inevitable cada vez hay más crecimiento hacia hacia lo urbano las ciudades bueno pues pero también siento que cada vez más no sé en diferentes puntos de Europa también en algunos puntos de Norteamérica hay ciudades que cada vez se van acoplando más a lo que es la naturaleza y a las necesidades de la naturaleza y existe por fin otro tipo de entender las ciudades pero no sé cómo entendéis no sé vosotras el paisaje como más allá de la urbe o si la urbe qué tipo de paisaje es para vosotras porque bueno también es algo que me llama la atención porque enseguida porque enseguida el paisaje lo relacionamos con naturaleza y de repente hemos quitado las ciudades de la narrativa de alguna manera y es curioso cómo nos imaginamos las ciudades como contraposición a la naturaleza y bueno ya ya última pregunta bueno yo como ser vivo que habita en madrid creo que la forma de pensar de una urbanita no tiene nada que ver con una persona que vive en otro tipo de ecosistema es verdad que hay una parte de cómo interactúas cómo piensas cómo te defines políticamente que tiene mucho que ver con la urbe como concepto la figura del flaner del caminante que se pierde por las callejuelas de París en este caso pues no sería posible en un bosque claro el concepto este de ciudad de los 15 minutos o intentar hacer de este cúmulo de seres humanos y de interacciones masivas que es casi imposible de sostener algo sostenible me parece súper interesante creo que por ahí deberían ir un poco los tiros porque tanto el cambio climático como la súper concentración de habitantes en las ciudades nos van a llevar a extremos en los que hablan inhabitables las ciudades entonces sí creo que va a haber bueno o debería ser lo suyo intentar buscar un equilibrio entre habitabilidad y progreso entre beneficio y sostenibilidad entre empatía con los seres humanos y no humanos de las turbes también y bueno pues este esta necesidad de movimiento perpetuo que tiene una ciudad como Madrid Nueva York Los Ángeles por qué tipo estas miragurbes que son tan grandes que te explota la cabeza ya bueno ahí lo dejo no sé si era posible en un futuro cercano o no pero es verdad que en el norte de Europa se están experimentando con ese tipo de movilidades como la bici eléctrico etcétera yo quería quería comentar sobre esa pregunta que hiciste bueno primero saludarlos pero quería comentar sobre eso y también tenía otra preguntita con eso que decís yo tuve una experiencia curiosa aquí con San José que siempre tenía una relación un poco como ambigua verdad porque me fui a pues aquí aquí crecí aquí nací aquí crecí aquí he vivido siempre y luego me fui a vivir afuera y me fui a vivir a un barco que no era muy plano no tenía nada de montañas y cuando regresé la primera vez aquí a Costa Rica hubo como un reconocimiento en mí de que wow esta ciudad está rodeada de montañas es muy difícil estar en San José y no ver hacia algún lado y que no veas montañas y tuve como un nuevo aprecio por la ciudad como bioregión porque yo creo que una de las cosas que a veces hace la ciudad es como que nos hace olvidar que la ciudad también está como en un contexto geográfico específico cierto y creo que ahí cambió algo porque en vez de ser una cosa como de una resistencia o un rechazo a la ciudad algunas cosas se convirtieron más como en un dolor verdad o sea es como cómo esta ciudad está interrumpiendo o creando como o perturbando digamos ese paisaje y en otras más bien se convirtió en aprecio digamos de cómo cómo esta ciudad digamos aún está dando espacio en algunos puntos a ciertos seres o a dónde son los contactos que puedo tener con este digamos paisaje que que es como el nido o sea que es a donde anida esta ciudad entonces yo creo que digamos es importante no pensarlo como antagonismos verdad sino que la ciudad está integrada en un contexto geográfico específico y la pregunta que hay que hacernos es lo que decías vos verdad es cómo cómo esta ciudad favorece o no la dinámica de ese paisaje que creo que es a donde de cierta forma hemos fallado verdad que siempre un poco como outsourcing todo lo que no queremos ver en la ciudad pero bueno eso es un poco mi experiencia para responder a tu pregunta pero luego tenía también otra pregunta para ustedes sé que estamos ya casi al final así que voy a tratar de hacer la corta pero ambos mencionaron en algún momento esta idea como de movimientos más sutiles o menos tangibles o que no necesariamente son físicos verdad y me hizo pensar en el mismo proceso creativo verdad sea escribir o sea fotoensayo cual sea que sea nuestro lenguaje es un proceso que implica un camino y usualmente vamos persiguiendo ciertas ideas o ciertas pues inquietudes pero suceden cosas en el camino que nos mueven verdad que nos transforman que nos sorprenden o sea cosas que no planeábamos en ese camino y que de repente encontramos que nos cambian a nosotros a nivel un poco más interno y me da curiosidad saber qué fue eso para ustedes en su proceso hubieron movimientos quiero llamarlos espirituales intelectuales no sé de ese tipo digamos en el proceso de hacer cosas que digamos esa reacción de nunca lo había pensado así o ahora pienso completamente diferente cuando empecé a hacer este proyecto esos momentitos de transformación creo que es una de las cosas más bonitas que me da la escritura el sorprenderme y creo que por eso no paro de escribir por el asombro constante y realmente ahora lo digo y el texto por ejemplo el que hoy nos convoca aquí ya está terminado pero me pongo como en quién fue Laura mientras empezó con esa pequeñísima idea y es alucinante el viaje realmente y también como esto es también un lugar de entrada quizá para una futura investigación de cosas que he ido descubriendo como dices nos entra también de pues eso pequeñas porque claro el recorrido que hago de la transhumancia en este caso es un poco vago en el sentido de que no tuve el tiempo como para hacer una investigación mucho más profunda pero sin embargo ahora tengo estas ganas de profundizar más y de andar el camino que también mencionaba Álvaro antes y que me parece súper importante traer esa experiencia también para poder contar entonces sí sin duda no sé si claro yo mi lenguaje como dices es la escritura entonces es desde donde puedo sentirme más cómoda hablando no sé si sucede igual con las fotos supongo que también como cualquier lenguaje creativo pero sí en mi caso la verdad que fue hacer una pregunta y de repente dar una respuesta que se convirtió en un pequeño ensayo además una conversación entre entradas de diarios entre genealogía familiar bueno no sé es algo muy hermoso lo que ocurre ahí y luego también pensar en eso que es algo interminable que es algo que puedes retomar en cualquier momento y también el proceso de edición con ustedes para mí fue algo muy muy lindo porque permitió también ese tipo de conversación es decir no quedar más aislada en mi propio trabajo en mis propios pensamientos sino también externalizarlo poder ver cómo eran los sentires también con vosotros como editores entonces esto también me parece algo muy especial y del que también se aprende mucho para posibles o futuros procesos también muy lindo en mi caso más o menos parecido mi relación con con el error cambió mi relación también con el propio camino y el enfoco cuando uno empieza un proyecto pues casi siempre tiene este final en la cabeza cómo quiere terminar dónde quiere ir a dónde se quiere dirigir y en este caso de repente como el final se convirtió en un montón de finales y el camino se convirtió en un montón de caminos y todos los caminos tenían cierto tipo de riesgo cierto tipo de inconvenientes y para averiguar cuál era el adecuado o no pues tuve que equivocar un montón de veces no sé si acerté o no acerté pero para mí eso dejó de ser importante el acertar ir con la cabeza centrada en la palabra error acierto en esa dicotomía de repente dejó de ser importante y me hizo estar como muy presente continuamente donde estaba en aquel momento y si lo recordaré siempre como una experiencia muy hermosa porque es verdad que me rompió mucho a nivel emocional me rompió muchos trocitos pero también me ayudó a recomponerme de una forma sana para mí y creo que la clave para que esto ocurriese fue precisamente uno estar muy presente y dos tener como aliado al error bueno me estoy equivocando pero estoy aprendiendo estoy haciendo que el camino siga que la bola siga rodando que la rueda siga girando porque es de lo que va la cosa ¿dónde vamos a acabar? no tengo ni idea ¿vale? que es una incertidumbre con la que a veces es complicado vivir lo de no tener ni idea de lo que estás haciendo y decir bueno pues ya cuando terminemos intentaremos darle cierto sentido a todo esto pero que precisamente el no sé dejar que las cosas ocurran que el camino te hable te permite tener un diálogo que de otra forma sería pues casi impensable y conviertes un monólogo que eres tú hablando de tu experiencia en algo mucho más al menos en mi caso más más rico porque ya no era yo el que estaba hablando era una especie de bueno no sé si diálogo o de coro polifónico de voces que intentaba descifrar lo que decían y sí o sea en ese sentido yo creo que bueno ha sido una experiencia muy hermosa dura aterradora maravillosa divertidísima y un poco complicada de explicar pero creo que en este sentido nos entendemos todos si quieres apoyar nuestro proyecto puedes compartir este episodio visitar nuestra revista digital winblue.com suscribirte a nuestro boletín o bien si está dentro de tus posibilidades unirte a nuestra comunidad de patreon donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los 3 dólares al mes tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida